El balón con Sánchez, en un instante, arranca Ramallo a Sánchez, gran jugada, escapa Ramallo a Sánchez, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro Ramallo, ¡Gol! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba el país! ¡Bolivia al frente! ¡Ramallo! ¡El pescador del área! ¡El hombre gol de la Copa! ¡El hombre que no perdona! ¡Ramallo en el gol! ¡Arriba el pelotazo! ¡Maldirieso! Pinedo que intenta el balón en el área, situación de peligro...